6, 7, 8 La crítica al poder real El debate sobre la economía que se viene con los economistas Agustín Tatelis y Martín Tetás ¿A qué responden los aumentos de precios de estos días? ¿Cómo está la calle? La calle, la verdad que la calle está muy esperanzada La verdad que hay como una enorme esperanza La calle está muy esperanzada Hay algunas novedades auspiciosas Mirá, empresas multinacionales aumentó un 20% a partir del lunes pasado Y pañales descartables el 40% Eso es una barbaridad, es un robo a la gente Hubo muchos aumentos de precios en distintos rubros A partir del anuncio de que se viene la devaluación Medidas que van a tener impacto en los precios Con lo cual una manera de compensarlo Es precisamente el tema de mejorar la situación salarial Para los sectores medios y medios altos Sería con este cambio el impuesto a las ganancias Aún no se sabe cómo se compensaría Para los sectores más bajos de la sociedad Aún no se sabe cómo se compensaría Para los sectores más bajos de la sociedad Las distintas visiones sobre el nuevo gabinete Y el gabinete de Mauricio Macri ya te lo muestra Digo, a ver, si vos ves que un técnico pone cuatro delanteros Porque va al ataque, macho ¿Entendés? Si vos ves que un presidente pone A Prat-Gaia, Melconiana, Sturzenegger Digo, a todo ese equipo Y además te lo rellena con gerentes de las grandes empresas del país Y bueno, digo, no sé si me entendés Muchos lo acusan al nuevo gobierno De querer poner gente de la actividad privada ¿No? Y es una discusión increíble Porque, ¿qué tiene de malo que sepan administrar? Es al revés Es buenísimo que sepan administrar No, no lo tomemos porque este sabe Es un delirio Y una esperanza, por supuesto A volvemos Ok Por último Y vuelve Sturzenegger Y vuelve Patricia Bullrich Y vuelve Prat-Gaia Y vuelve el otro muchacho Melconian Podemos volver nosotros también cualquier momento Gracias Ok El discurso de Cristina Los barilochenses Los rionegrinos Van a tener aquí en su provincia Un centro de medicina nuclear de excelencia La clave del desarrollo de los próximos años De este siglo XXI No va a ser solamente vernos como vendedores de granos Por favor, o de carne He luchado mucho para que la ciencia y la tecnología Sean pilares Pero no solamente ciencia y tecnología Aplicada a las empresas Para que produzcan más y mejor Con mejores resultados Con innovación tecnológica Porque es la innovación tecnológica Lo que nos va a producir mayor rentabilidad Y mejor también empleo generado Sino también ciencia y tecnología Tendiente a tener autonomía Y soberanía nacional 6, 7, 8 Mano a mano con Lombardi Lombardi se vino el último día de Tecnópolis A recorrer la muestra Sí, sí Yo ya he venido algunas veces Pero ahora con la nueva responsabilidad Lo vine Ya iniciamos el predio de transición Con las autoridades de Tecnópolis Cuéntame primero ¿Qué es lo que está viendo hoy? ¿Cuál es el futuro de Tecnópolis? En un gobierno de Mauricio Macri Bueno, primero que a mí me encanta Siempre me encantó Me parece que es un lugar de ciencia, arte y cultura ¿Sigue Tecnópolis? Por supuesto, sigue Tecnópolis Y podremos seguir en este gran proyecto Que me parece que ha hecho mucho bien a la Argentina ¿De manera gratuita como es hasta ahora? Por supuesto ¿O haber aportes privados? No, no, por supuesto Bueno, acá, por supuesto La verdad que es un gran proyecto Es un gran proyecto Usted está designado como director de RTA Es así Es RTA Tenemos una gran responsabilidad ¿Qué ocurre con las autoridades actuales? Que hay un marco jurídico Que determina el reemplazo de estas autoridades Tanto como pasa con Banoli, Gil Carbó O Sabatella, el frente de AFSCA Yo creo Estamos muy confiados Que den un paso al costado Porque nos parece que No fueron funcionarios exactamente Que terminaron siendo del Estado Sino que fueron muy partidarios Y muy gubernamentales En este marco jurídico Que se da en relación a estos cargos ¿No hay que respetarlo, Lombardi? Sí, sí Pero lo que no lo respetaron Fue lo que transformaron La verdad que Hubiera sido muy bueno Que el presidente de la Cosa Central Las autoridades de RTA Fueran efectivamente Hubieran sido neutrales Pero tomaron posiciones partidarias muy fuertes Y ustedes lo saben muy bien Tomaron posiciones partidarias muy fuertes Y ustedes lo saben muy bien Me deja repreguntar Sí, sí Todo lo que usted quiera Vida Mire cómo estoy Porque de su espacio se habló Del respeto por la República Las instituciones Y hay un marco jurídico ilegal Que el pedir la renuncia No se estaría respetando Los que no respetaron el marco jurídico ilegal Fueran los que lo partidizaron De una forma absoluta Como el programa que pertenece a vos Que fue utilizado salvajemente Como un aparato de propaganda electoral Y ante esa situación ¿Qué decisión van a tomar? Le vamos a sugerir Para que den un paso al costado Sabatella dijo que no No, él no renunciaría Incluso el espíritu de la ley Es que esté dos años cruzado Con la designación del Ejecutivo Bueno, pero lamentablemente Él no honró su cargo ¿No honró su cargo? No Pero eso No honró su cargo Pero no es una decisión Por la cual se pueda Yo entiendo que se la va a hacer mejor Que den un paso al costado ¿No entiende que hay una contradicción Entre proponer el respeto a la República La institucionalidad Y esto de no respetar Los periodos que establece la ley Y el marco jurídico Y la Constitución Nacional? No ¿Cree que no? No No En el caso de Sabatella La ley media El directorio de RTA Sobre todo también La ley es muy específica Lo transformó salvajemente En un aparato de propaganda partidaria La restitución de la identidad Del nieto 119 Una muy buena noticia Una gran noticia Para compartir con todo el país Las abuelas de Plaza de Mayo Encontraron al nieto 119 Se trata de Mario Bravo Se trata de Mario Bravo Quien vive en la localidad de Las Rosas Provincia de Santa Fe Es el primer nieto recuperado Cuya madre se encuentra con vida Ella estuvo dos años presa Estuvo dos años detenida en cautiverio Por un milagro quedó en libertad Pero amenazada Porque bueno Yo tengo dos hermanos mayores Y amenazadas Sus hijas Y bueno Todo lo demás Entonces no No podía En esas épocas Buscar Seguir buscando Y Con el agravante De que seguía Un represor Con UCI En el gobierno Ella En el año 2007 Comienza también Su búsqueda Se anima Por medio de abuelas Y yo en la 5 de Tiberio Ella te cuenta Yo soy agarrador Pero por ejemplo Te dice Hoy escucho tu voz Y yo lo único que escuché Fue tu llanto No sabía si era Si era varón o nena Y me encapucharon Y no No escuché nunca más nada Ella junto con su familia Porque toda su familia La que tiene hoy allá Ella me esperó siempre La profecía cumplida De Bergman En 678 En el 2012 El programa 678 Armó un debate Entre Eduardo Josami De Carta Abierta Y el rabino Sergio Bergman Quien va a asumir En el gabinete Como Ministro De Medio Ambiente Después del debate Hacia el final Mientras Se despedía Muy amablemente Sergio Bergman En el 2012 Dijo algo así Como que bueno En el 2015 Cuando Mauricio Macri Sea presidente Espero que Ser invitado Y se le rieron Se le rieron espontáneamente No en burla Sino creyendo Inverosímil Que lo que Finalmente ocurrió Podía ser Realidad Sergio Bergman ¿Qué tal? Está bien Gracias Muchísimas gracias Por estar acá Gracias por la invitación Bueno insistir Sobre mi agradecimiento A la invitación Ratificar las diferencias Que tenemos con Eduardo Pero al mismo tiempo La posibilidad De dialogar Y bueno Fundamentalmente Tener la posibilidad De sostener Un diálogo Estos tres próximos años Con la esperanza De que también Para el 2015 Tengamos un 678 Cuando Cristina Le entregue La banda presidencial A Mauricio Macri Bueno Muchísimas gracias Pasó el aviso Toda expectativa es legítima Bueno De verdad Sergio Bergman Muchísimas gracias Por haber estado acá En serio Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te traes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te enclenan las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida Son dos trazos y un borrón Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Que la libertad se quede ¿Cuál fue la diferencia entre Mauricio Macri y Daniel Scioli? El candidato de Cambiemos sacó 678 774.000 votos más que su rival Si robaran el mapa Del país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Dejo rento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo Que haya un día sin mañana Tengo miedo Que el miedo Eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Solo pueden contigo Si te acabas mintiendo Si disparan por fuera Y te matas por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas Cuando vayas Gracias por ver el video.